La Corte Suprema de los Estados Unidos ha autorizado este martes las primeras ejecuciones de prisioneros federales en 17 años, que habían sido retrasadas después de que una jueza dictaminara que no debían realizarse porque no cumplían con la legalidad. Según informan medios estadounidenses, la decisión fue tomada en una ajustada votación de los miembros de la Corte Suprema, por cuatro votos contra cinco, en la que se acordó que las ejecuciones pueden proceder según lo planeado. Este fallo afecta a varios condenados a muerte, entre ellos al autor del triple asesinato Daniel Lewis Lee, que debía de ser ejecutado el lunes pasado. En la sentencia que fue hecha pública esta madrugada, el tribunal determina que los prisioneros en el corredor de la muerte no habían hecho la presentación requerida en un recurso para justificar una intervención de último minuto que paralizara las ejecuciones. La decisión se produjo horas después de que la jueza del Distrito Estadounidense de Colombia, Tania Chukkan, hubiera bloqueado las ejecuciones, incluidas la de Lee y otras dos programadas para esta semana. La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal que pretenden emplear en la ejecución, el pentobarbital, produce sensaciones de ahogamiento y asfixia y causa dolor extremo, terror y pánico.